No sé si te ha pasado en el que pues llega un momento en el que está todo así súper silencio y llega a tu mente una canción, a mí sí, y siempre me pasa que llega el himno nacional a mi mente entonces se me ocurrió hacer esta pequeña actividad en el que voy a ir a preguntarle a varias personas si primero conocen cuántas estrofas tiene nuestro himno nacional y si de verdad se conocen así que les voy a poner por ahí una pruebita, si quieres verlo acompáñame Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces el sol que faltemos salvado solemne, que la patria al eterno elevó que faltemos salvado solemne, que la patria al eterno elevó que faltemos salvado solemne, que la patria al eterno elevó Y chicos, ahorita me encuentro con Shelly y Mario Muy bien Shelly y Mario, yo les voy a hacer dos preguntitas, a ver díganme cuántas estrofas tiene el himno nacional Siete Tres Ya, ok, estamos más cerca, son seis estrofas Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente Yo voy a cantar un pedacito, ya, y ustedes van a continuarla Ok, ya, todos pasamos rocha acá porque tampoco sé cantar, ya Así que ya, a ver En su cima los andes sostenga La bandera opendosa y color Que a los siglos anuncie el esfuerzo De ser libres, de ser libres, de ser libres Muy bien, perfecto chicos, entonces lo han hecho muy bien, muchas gracias Y pues, ¿ustedes qué creen? Es muy importante saber el himno nacional, ¿cierto? Si uno no lo sabe, pues, para empezar también pasas vergüenza Así, de primera Te están grabando ya, te pasas y van a saber que te sabes el himno nacional Está ya Gracias chicos En su cima los andes sostengan La bandera opendó mi color Que a los siglos anuncie el esfuerzo Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio A su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus cumbres el sol Renovemos el gran juramento Que rendimos, que rendimos Que rendimos al Dios de Jacob Que rendimos al Dios de Jacob Bien, pues, ahora estoy ya con otras dos chicas Bastante inteligentes, yo las veo A ver, dime, ¿cuál es tu nombre? Jocelyn Jocelyn, ¿y tú? Nicole Nicole, Jocelyn y Nicole, dígame, a ver ¿Ustedes están en el colegio o en la universidad? Universidad En la universidad, ahí está, muy bien Entonces, ahora yo voy a hacerles dos preguntitas súper fáciles, ¿ok? ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional? Seis Seis Seis, muy bien Entonces, ahora vamos a cantar una partecita Yo voy a iniciar y ustedes la continúan, ¿ok? Bien Somos libres, seamos Siempre seamos Lo siempre es Antes nieve Ay, no te pongas nerviosa, yo sé que sabes Acá lo pongo, a ver Que vertemos al voto solemne Que la patria de eterno elevó Ay, está muy bien Ella se pone, pues, un poquito nerviosa, es lo normal Pero, pues, han demostrado que son bastante inteligentes Y que saben, además que es muy importante saber el himno nacional, ¿cierto? Muy bien, chicas, muchas gracias Gracias Al Dios de Jesús Somos libres Seamos Lo siempre Seamos Lo siempre Que faltemos Que faltemos al voto solemne Que la patria de eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la patria de eterno elevó Y bien, chicos, pues, hemos podido ver que muchos saben las estrofas Saben cantar el himno nacional Yo quiero saber si tú ahí en tu casa has estado viendo toda esta nota Y si de verdad también te sabías cuántas estrofas tienes Y también te sabías estas partes del himno nacional Bueno, pues, chicos, hasta acá hemos llegado Y pues, nos vemos en una siguiente nota Chao, chao Chao